Conforme al procedimiento establecido, el Secretario de Estado basa su decisión en una propuesta no vinculante que realiza una comisión que evalúa las candidaturas presentadas para seleccionar la persona más idónea. El carácter discrecional de la designación de estos candidatos se da también en la mayor parte de los países de nuestro entorno. De hecho, en el caso de España, se sigue un procedimiento de mucha mayor transparencia y concurrencia que muchos de nuestros homólogos. Quiero insistir en que el puesto de director ejecutivo en el Banco Mundial ha sido siempre ocupado por un funcionario y, además, este tradicionalmente ha sido técnico comercial y economista del Estado. De hecho, señorías, en los últimos 30 años no ha ocupado el puesto nadie que no perteneciera a este cuerpo de funcionarios. Insisto, es así desde el año 86. Gracias por ver el video.